Buenos días, buenos días, televidentes de TN5, Matutino. Bueno, estamos a mis espaldas, el Palacio Municipal de Roatán, en donde se ha creado una ordenanza que se ha convertido en ley ya, donde se le está solicitando a todas las empresas de transporte marítimo, así también como los de transporte de carga, vía marítima, y las aerolíneas de vuelos comerciales, Tegucigalpa, Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, Roatán, el manifiesto de los pasajeros y los tripulantes que se trasladan de esos sectores hacia la ciudad de Roatán. Esto con el objetivo, según el espíritu de esta ley, Ramón, es para poder determinar si las personas que vienen de San Pedro, La Ceiba, Tegucigalpa, hacia la isla de Roatán, vienen de forma legal. Quiero decir que no tengan antecedentes penales o órdenes de captura pendientes. Sin embargo, hay algunas empresas que no han acatado la orden que ha emitido la municipalidad. Sin embargo, la municipalidad también ha interpuesto algunas denuncias para que estas empresas puedan empezar ya a brindar este manifiesto de los pasajeros y de las personas que se trasladan de San Pedro, Sula, La Ceiba o Tegucigalpa hacia la isla de Roatán. Por otro lado, Ramón, y esto es con el objetivo también de evitar que ingresen a la isla personas ligadas a estructuras de las organizaciones criminales como lo ocurrido el día de ayer. Ayer, la policía militar del orden público dio captura al primer ciudadano del sexo masculino perteneciente a una estructura criminal. Estamos hablando de la Mara Salvatrucha en el sector de la comunidad de Sandy Bay. Esta persona, Ramón, es originaria del departamento de Lloro y se le encontró con varias envolturas conteniendo en su interior hierba seca, supuesta a marihuana, piedras de crack y algunas puntas de cocaína, de supuesta cocaína que se le encontró en ese operativo. Este es lo que está tratando de evitar la alcaldía y con esta ordenanza, esta persona del sexo masculino va a ser ya presentada hoy ante la Fiscalía del Ministerio Público y posteriormente a los juzgados competentes. Pero así están las cosas. Usted ahora no le extrañe que en algún momento en el transcurso de este año o estos días tenga que tener a mano su antecedente penal para poder comprar su boleto, ya sea aéreo o marítimo, para trasladarse a la isla de Ruatán. Ramón, este es mi informe. Si no hay consulta, regreso con usted al estudio. Bien, gracias.